Y mira, estábamos hablando de hace un ratito de la imagen pública, entonces yo quería preguntártelo porque yo me he dado cuenta que por ejemplo tú tendrías mucho como arreglarte las uñas, aquí tus cremitas, como que ya bien arreglado y todo, entonces, pues ya sabes, yo la verdad la primera vez que te vi las uñas pintadas, o sea como bien raro, bueno pintadas en el suelo como con brillo, o sea, entonces alguna vez tú crees que alguien ha pensado algo raro de ti, por ejemplo, como que te han hecho comentarios como a mi edad, ¿será que...? Fíjate que no, yo creo que porque mi actitud es muy masculina, a veces, o sea, por lo general mi actitud es muy masculina, entonces mi energía es masculina y se siente, yo tomo decisiones, me muevo, sí o no, soy muy directo con la gente y creo que eso hace que la gente no tenga sus dudas sobre mí, y sí me gusta mucho cuidarme, o sea, en lo general yo creo que... Ah, no solo porque como te ven te tratan, sino porque como te ves te sientes, y si te sientes bien vas a hacer un mejor trabajo, y vas a sentirte más seguro, a poder responder con más claridad, entonces a mí me gusta verme bien, más que todo, de verdad, no es cliché, pero no lo hago por la gente, lo hago porque me gusta sentirme bien yo. Sí. Entonces, hay días que no quiero sentirme, no quiero, me da igual, entonces hay días que me pongo una pantaloneta y me voy, pero por lo general esos días son mis días que no voy a ver a nadie, cuando estoy con alguien casi siempre estoy pulcro, excepto cuando me empecé a despertar, pero... Bueno, aunque me acuerdo una vez, esta fue esta vez, un momento bien rándome en la oficina, me acuerdo que estábamos todos trabajando, y en eso entras tú, y entras con tu pijama de dinosaurios. Gracias. ¿No te acordás? No me acuerdo. ¿Cómo es? Entonces yo estoy con tu pijama de dinosaurios en la oficina, te lo muero, y entonces yo te pregunté, ¿y por qué te he dicho a ti? No, Karen, no traes tu pijama, ponete. Y yo, no, no, obviamente no traigo mi pijama, y yo dije, es que me voy a quedar a dormir hoy acá. Voy a trabajar toda la noche acá, pero, o sea, te lo juro que me dio tanta ría. Ah, pero tiene explicación. En otro día yo tenía que hacer un evento, era el evento. Y te quedaste a dormir hoy allá, pero encima, o sea, lo que me dio mucha risa es de que entras en la oficina con tu pijama, y todo así como de, ¿qué onda? Y eso me dio mucha risa, la verdad fue lo mismo, pero, o sea, fue porque te quedaste a dormir en la oficina ese día, porque querías trabajar hasta tarde, como, a ti te encanta trabajar como hasta las 3, 4 de la mañana. Les dijiste, esto es que hoy me quiero quedar aquí en la oficina, hasta las 4 de la mañana. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!